Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Les saluda su profesora Isamara Desa. Bienvenidos a nuestro tercer módulo de aprendizaje, nuestra clase número 3. El tema que vamos a tocar hoy es How old are you? How old are you? ¿Qué significa how old are you? A ver chicos, ustedes que están en tercero estoy completamente segura que lo saben. Ok, How old are you? Significa ¿cuántos años tienes tú? Ahora vamos a empezar nuestra clase para saber cómo es que se debe responder. Listo, esta primera hoja recuerden que es una hoja que no es necesaria copiar, pero sí es importante leerla para saber un poco de la clase que vamos a tener hoy y también de nuestro contexto general. Para empezar, aquí hay datos súper importantes como por ejemplo el hecho de nombrar el número de nuestra clase, que es la clase número 3, además de ello que estamos en tercer grado de primaria, que yo soy su profesora Isamara Desa y que nuestra semana es desde el lunes 20 hasta el viernes 24. Ese corresponde al número 3 y además que la tarea se entrega hasta el jueves 30 de abril. ¿Sí? Por otro lado, otra cosa muy importante que tiene es también el nombre de nuestra clase. ¿Cómo se llama nuestra clase de hoy? How old are you? Aquí también tiene su pronunciación. How old are... Y aquí entre paréntesis, ¿qué significa? ¿Cuántos años tienes? Ahora, si avanzamos un poquito más, podemos ver la justificación que la pueden leer conjuntamente con tu papá o con tu mamá. Y luego también puedes ver el contenido específico. ¿Qué debemos hacer hoy? Aprender a preguntar por cuántos años tenemos. Muy bien. ¿Cómo preguntamos? How old are you? ¿Y cómo respondemos? I am... El número, por ejemplo... A... Ten years old. ¿Sí? Y para eso vamos a entrar a nuestra hoja de actividades para el estudiante. ¿Ok? A ver, ¿aquí qué nos dice? Hoja de trabajo para el estudiante. Aquí me completas tus datos generales. Y luego pasamos a la parte de actividades. ¿Qué dice la actividad número uno? En la actividad número uno dice... Complete and answer the following questions. ¿Y qué significa eso? Dice completa y responde las siguientes preguntas. A ver, por ejemplo aquí. Esta niña pregunta y dice... How old are you? Y aquí dice... Ocho. ¿Pero cómo se respondió al inicio? Lo vimos aquí. Se dice... I am. Entonces, ella debe poner aquí... I am eight years old. Aquí, por ejemplo... Ella dice que tiene nue... ¿Cuántos años tiene? Este niño le podemos poner la edad que nosotros querramos. I am, por ejemplo, ten years old. And you. Y la parte de aquí abajo... Está en los nombres de estos niños también. Este niño le pregunta a estos tres niños. El niño pregunta... How old are you, Peter? Porque hay un chico y dos chicas. Vamos a suponer que él se llama Peter. How old are you, Peter? Y él dice... ¿Qué faltaría aquí? I am. Muy bien. ¿Y cuántos tiene Peter? Eight years. Muy bien. Eight years old. Excellent. ¿Cuántos tiene Mari? I am. Aquí dice... Seven years. Esta información la pasas aquí. Y luego ella dice... Ella es Amy. Y dice... I... ¿Qué tendría que escribir aquí? Am. Y también tiene ocho. Eight years. Excellent. Entonces, aquí lo que tú haces es completar con la información de aquí. Él es Peter. Ella es Mary. Y ella es Amy. Eight years. Seven years. Eight years. Muy bien. Ahora pasamos a la actividad número dos. La actividad número dos. Lee conmigo. Repeat after me. Complete the sentence with their age. ¿Qué dice? Completar las oraciones con sus edades. Muy bien. Entonces, pasamos aquí. Aquí está esta pequeña que tiene una tortita con... ¿Cuántas velas? How many candles? A ver... One, two, three, four, five. Oh, five candles. Cinco velas. Entonces, tienes cinco años. Aquí tú vas a poner... I am. El número cinco lo escribes. Years old. ¿Y cómo se escribe years old? Ah, aquí arriba está. ¿Recuerdas? Aquí está. ¿Cómo era? Years old. Years old. Listo. I am five years old. Ahora, contamos la siguiente. Esta pequeña... ¿Cuántas... How many candles are there? Hay... One, two, three, four, five, six, seven. Ah, very good. Seven, siete. Entonces, ¿ella cuántos tiene? Siete años. Pones I... Am... Mira, se puede escribir separado. I am. Y se puede escribir junto. I'm. ¿Cuántos son? Seven. Pones el número siete. Years old. Otra vez. ¿Dónde está la palabra? Aquí. Years old. Years old. Y así vas a contar cada uno de los pasteles y vas a poner cuántos años tiene cada uno. Siempre recuerda que se empieza con I am o con I'm, como está aquí, o I am, separado, o junto, I'm, el número, y luego escribes years old. ¿Ok? Ahora pasamos a la parte de aquí abajo. Dice, write your age and draw the amount of candles. Escribe tu edad y dibuja la cantidad de velas. Esta persona de aquí te pregunta, how old are you? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y cuántos tienes tú? Vas a dibujar aquí la cantidad de velitas, de cuántos años tienes, y aquí vas a poner el número. Escribes el número ocho, nueve, o siete, la edad que tengas, y pones years old. Muy bien. Very good. Ahora sí. Una vez que ya lo has, has dibujado tus velitas, no te olvides de pintar. Ahora sí. Pasamos a la actividad número tres. Match and complete the sentence. ¿Qué significa? Une y completa las oraciones. Muy bien. Very good. Es muy parecida a la que está arriba. Aquí hay unos pasteles. There are cakes. Pasteles. En cada pastel tiene... Each pastel, each cake has candles. How many candles are there? ¿Cuántas velas hay aquí? Contemos. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Oh, seven. ¿Y quién de aquí tiene seven? Ella dice que tiene nine. Esta pequeña tiene five. Este pequeño tiene seven. Perdón. Sí, seven. Oh, seven. La de aquí. Seven. One. Two. Three, four, five, six, seven. Entonces, a este niño de globo azul lo vamos a unir con this cake. Haces una rayita de aquí hasta aquí. Very good. Y aquí vas a escribir lo mismo que está escrito acá arriba. Por ejemplo, ella dice... I am nine years old. I am nine years old. Tú vas a escribir aquí. I am seven. Pones el número siete. Years old. Very good. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas candles hay? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Oh, there are nine candles. Hay nueve velas. ¿Y quién tiene nueve velas de aquí? Oh, very good. This girl. This girl has nine candles. Ella tiene nueve velas en su torta y por eso tiene nueve años. ¿Y cómo escribió? I am nine years old. Entonces, son nueve velas. ¿Ok? Nueve años. Years old es años. Todo esto, years old, significa años. Muy bien. Ella tiene five. Él tiene seven. Este niño tiene four. Él tiene six. And this boy has eight. ¿Ok? Hay ocho candles en su torta. Lo vas a unir y vas a escribir tu oración. ¿Ok? Ahora vamos con la actividad cuatro y nuestra última actividad. Lee conmigo, por favor. Repeat after me. Activity four. Complete the questions and the answer with the age of four friends. ¿Qué debes hacer? Completa las oraciones, las preguntas y las respuestas con las edades de cuatro amigos. ¿Qué amigos? Tú vas a escoger los cuatro amigos. Pueden ser tu papá, tu mamá, tus hermanos. Cualquier persona que esté en tu hogar, en tu casa y le vas a preguntar. Por ejemplo, aquí vas a completar. Acá que se debe escribir. How. H-O-W-H-O-W. Are. ¿Cómo es are? A-R-E-A-R-E. ¿Aquí cómo va? Old. Very good. Old. O-L-D-O-L-D. How old. How. Ah, acá es old, perdón. How old are you? ¿Cómo respondes? I am. Very good. Acá va am. ¿Y aquí cuántos? Por ejemplo, si te dice 20. Pones el número 20. No es necesario que lo escribas. Solo pones el número. Y luego dice years. Aquí vas a completar la misma pregunta Acá puede ser el otro amigo que puede ser tu papá, tu hermana, tu hermano pones I am que cuántos años tiene por ejemplo 12, 12, years old, very good y aquí pones los datos de otra persona y vuelves a repetir la pregunta ¿con qué se empezaba? Muy bien, very good, con how ¿luego qué va? Very good, old ¿luego qué va? Are, very good, are ¿y luego qué va? You, very good, excellent y luego cómo respondes I am el número puede ser 14 solo escribes el número en números, no en letras years, así como aquí years old, very good y aquí vas a hacer lo mismo ¿cómo respondes? ¿cómo respondes? ¿cómo respondes? con nuestra clase número 3 y nos vemos en la siguiente clase saludos un enorme beso y bendiciones ¿cómo respondes? ¿cómo responde?